A un día de haberse inaugurado el Parque El Mirador, colonos de la unidad habitacional San Buenaventura ya disfrutan de sus modernas instalaciones. Una obra más por la administración de la licenciada Marisela Serrano Hernández. Desde muy temprano, familias y amigos de diversos puntos de la unidad San Buenaventura asistieron al parque recientemente inaugurado, para hacer uso de sus instalaciones. Son importantes para toda la juventud, para los niños, ayudan mucho a su desarrollo y a su bienestar y así poder cambiar un poco la idea que tienen de la zona. Niños y adultos aprovechan este parque recreativo para practicar algún deporte, que cuenta con tres canchas multifuncionales, un domi para encuentros de taekwondo, uno para karate, ciclopista, rampas y rieles para aquellos que gustan del skate. Ya tenemos rampas, rieles, todo para practicar y ponerlo mejor. No, pues sobre todo, pues darle gracias a los que hicieron este parque para que partiremos al campo, porque luego tenemos que ir hasta el distrito. Está muy bien que ampolle en este deporte, porque a lo mejor en algún futuro ya es un deporte olímpico. Los pequeños también hicieron uso de los juegos infantiles y demostraron su destreza en la tirolesa, la pared para escalar, palapas y el teatro. Dada la ubicación del parque en lo más alto de la unidad, el plus fue diseñarle una zona de miradores, donde se puede apreciar una maravillosa vista. Se espera que en las nuevas instalaciones despierten y fomenten en las nuevas generaciones el interés para practicar algún deporte. Reporto para Canal 6, Mayra Sánchez.